Nuevamente los habitantes de la comunidad de Manuel bloquearon el paso sobre el boulevard Monseñor Romero, pidiendo no ser desalojados, ya que según una orden judicial mañana a tempranas horas se realizará el desalojo definitivo. A las 9 de la mañana está programada la orden de desalojo y nosotros hemos de buena fe estado sentados buscando una alternativa, pero hasta ese momento realmente no hemos tenido una respuesta. Aseguran tener pruebas para demostrarle a las autoridades municipales que son originarios de Santa Tecla. Con respecto a los documentos de identidad que nosotros presentamos a la alcaldía municipal en diferentes reuniones, entonces queremos saber si realmente va a ayudar a las personas que hemos presentado la documentación. El bloqueo duró pocos minutos, posteriormente marcharon pacíficamente hasta llegar a la alcaldía donde esperaron ser atendidos. ¡No hay desalojo! ¡No hay desalojo! ¡No hay desalojo! Han caminado durante una hora para llegar hasta acá y hacer la petición. Sí. ¿Cuál es la petición que ustedes están haciendo? A no desalojo, porque para mañana está, para mañana cuatro. ¿Están preocupados? Sí, estamos preocupados porque el señor alcalde prometió darles unas champitas donde vivir. Los habitantes de esta comunidad marcharon hasta llegar a la alcaldía de este municipio. Sin embargo, las autoridades expresaron que no hay marcha atrás sobre el desalojo. Tuvimos varias reuniones con ellos, pero la mayoría, como repito, todos no son de Santa Tecla. Y nosotros tenemos una demanda muy alta de Santa Tecla, entonces se buscó y se les pidió que demostraran a través de la parte legal si eran de aquí de Santa Tecla y la mayoría, eran como cuatro o cinco de aquí de Santa Tecla. Los demás eran de diferentes municipios. Nosotros en ningún momento les hemos prometido hacerles casas. Ellos fueron a buscar, como decía el director general, fueron a buscar la ayuda del viceministerio, pero el viceministerio no les ha contestado nada tampoco. Yo no sé si el MOPO o el mismo viceministerio les puede proporcionar un inmueble donde ellos se puedan ubicar de momento. Por su parte, los habitantes aseguran que no descansarán hasta llegar a un acuerdo donde no salgan afectados. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuba Travisión.